Hola, ¿tienes un minuto? Hoy te hablo de Personal Branding y LinkedIn, hechos el uno para el otro. Es un post algo más completo que en otras ocasiones, puesto que he querido incluir algunas preguntas y algunas respuestas un poco distintas. Marion Soufer me ayudó haciendo estas preguntas esta semana pasada en una tertulia en la que hablamos del tema Personal Branding y LinkedIn. ¿Cuáles son las tres etapas en la vida de esta red? ¿Cuáles son las tres claves para gestionar mejor tu perfil profesional ahí? ¿Cuáles son las claves para gestionar contenidos dentro de esta red? ¿Proyectar tu propuesta a valor? ¿Cuáles son los clásicos errores que se cometen cuando alguien está buscando empleo en LinkedIn? Esto y mucho más, por ejemplo, te hablo también de cuáles son los mejores expertos en esta red. Y fíjate que detrás mío en este momento estás viendo el World Trade Center Barcelona, que para mí es un símbolo de networking, de gestión de contactos y también de globalidad. Algo que creo que está muy cercano a LinkedIn. Bueno, espero que te guste el post, nos vemos la semana que viene y te dejo con este amanecer de Barcelona.